¿Qué es la NFL en México? NFL en México se formó en 1998 como consecuencia del crecimiento que la liga vio que estaba teniendo, sobre todo en términos de afición en este país. Como todos sabemos, hay una presencia de la NFL en México desde los 70. En este año se cumple nuestro 20 aniversario y estamos muy contentos porque hemos logrado muchas cosas, particularmente en la segunda década de existencia de esta oficina. Sabemos de la popularidad que el deporte tenía en épocas como los 50, con los partidos clásicos entre Pumas y Politécnico, y eso ha continuado tanto con Onefa como con la DI y otras ligas estudiantiles o recreativas. Entonces, hay una presencia del deporte, hay una presencia de la NFL con transmisiones en televisión desde los 70s y esto, como decíamos hace un momento, nos lleva o lleva a la liga a seguir explorando y dando esos pasos con juegos de pretemporada, tazones América o tazones Azteca. Somos un país clave para la liga, venimos creciendo bien, por supuesto, y no es más que seguir haciendo lo que venimos haciendo con mayor ímpetu, con todavía más amor al deporte, a la liga, a nuestro trabajo diario. En 2015 lo logramos, la liga nos concedió el honor de realizar juegos como segunda sede después de Londres, aprendiendo de todo lo que se viene haciendo allá desde el 2007, y ya tenemos asegurados juegos en México hasta el 2021. Afiancemos bien con un juego al año en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México hasta 2021, y de ahí a partir de ese momento, veamos, veremos, qué se podrá hacer en cuestión de otras plazas y el compromiso de darle continuidad, de seguir dando los resultados que de nosotros espera la liga y nuestros socios de negocio, el mismo país, para poder seguir por esta ruta que nos hemos trazado. Creo que todo lo que se logró en esos primeros 10 años también ayudó a consolidar esta segunda década de operación de la oficina para que por ahí podamos seguir y hablar de muchas otras oportunidades en el futuro.